En el día de ayer, el municipio de Almirante Brown tenía dispuesto, a través de la cooperativa del Bicentenario, cooperativa en la cual están nucleados los cooperativistas que desarrollan la tarea de limpieza del espacio público, corroborar el pago a los cooperativistas por parte de la cooperativa. Para lo cual, como se hace habitualmente, se cita a una tanda de cooperativistas. Teníamos previsto en el día de ayer realizar el pago a una tanda de cooperativistas y en el día jueves a otra tanda de cooperativistas. Se estaba desarrollando el pago por parte de las autoridades de la cooperativa y se provocó en forma inusitada altercados que desencadenaron en roturas prácticamente totales de las instalaciones de la Casa de Empleo y Casa de la Justicia, quema de autos en la vía pública y destrucción de autos en el interior, vehículos en el interior de Casa de la Justicia. Hay algunos funcionarios y empleados municipales que sufrieron ataques y se provocó realmente una situación de mucho aseago porque pudimos verificar y tenemos documentado a través de cámaras y fotografías el robo de pertenencias de la sede municipal de Casa de la Justicia y Casa de Empleo y elementos de trabajo propios de la cooperativa. Con la responsabilidad que tengo como intendente municipal y que tiene Diego Fernández Garrido como jefe de gabinete, queremos ser cautos, queremos transmitir las cosas concretas. Una cooperativa de servicios que presta servicio al municipio de Almirante Brown el día de ayer iba a abonar dinero adeudado a una parte de cooperativistas y en el día de mañana a otra parte de cooperativistas. Se presentaron todos los cooperativistas, se detectaron personas que nada tienen que ver con la cooperativa agitando y provocando desmanes, robándose elementos de trabajo, robándose elementos de trabajo municipales y generando violencia física sobre funcionarios y trabajadores municipales. La participación de personas que nada tienen que ver con la cooperativa, con el gobierno municipal o con una facción política del Frente para la Victoria está descartada. Sí, tengo que decir que había activistas que forman parte del espectro político y gremial de la región y que no particularmente tienen que ver con el Frente para la Victoria. La justicia tendrá que definir y aclarar la situación. Estamos organizando cómo seguir porque lo de ayer fue algo inusitado. Durante más de 7 años tuvimos cooperativas mucho más numerosas. Cuando teníamos en la Argentina Trabaja eran 3.000 personas. Hemos tenido problemas de cobro porque a veces los envíos del dinero se atrasaban. Si bien había protestas, nunca con este nivel de violencia, lo cual está demostrando a las claras que esto fue armado. Lo tenemos, estamos recabando la información, como decía Daniel, por 20 personas que no tienen nada que ver con las cooperativas, que están poniendo en riesgo la fuente laboral de los cooperativistas. Los cooperativistas quieren declarar, quieren identificar a las personas que no formaban parte de sus grupos. Y si alguno se equivocó y formó parte porque fue llevado a esa situación, bueno, tendrá que dar su respuesta a la justicia. Nosotros no vamos a permitir que ladrones o violentos formen parte de este esquema de trabajo. Está claro que esto está armado, con un solo fin, perjudicar a un espacio que está unido, que está trabajando en una vocación de política que está clara, que es dentro del Frente para la Victoria, y siempre pensemos quién se beneficia cuando hay este tipo de problemas. No se beneficia, no nos beneficiamos nosotros, no se beneficia a Daniel, no me beneficio yo, no se beneficia al Frente para la Victoria. Esto hace que la gente vea en los noticieros violencia, vea un país que no quiere y eso genere este tipo de respuesta. Y justamente los que están generando esta violencia son los que buscan este pensamiento en la gente. Es una paradoja, pero es la realidad. Nosotros queremos la paz, la concordia, estamos trabajando para eso. Nunca en 7 años tuvimos un problema como este. Si bien yo hoy no estoy manejando en forma directa la parte de las cooperativas, estoy involucrado y las conozco y te puedo asegurar que esto fue armado, armado por gente que está interesada en generar un clima de violencia. Como decía Daniel, que no se está dando solamente en Brau, se está dando en otros lugares. Y nosotros justamente no vamos a permitir eso. Vamos a hablar con todos los cooperativistas, van a cobrar en el día de mañana lo que falta. Vamos a charlar con ellos. Queremos preservar la fuente de trabajo de los que son buenas personas y quieren trabajar y necesitan trabajar. Para eso estamos pensando la manera, la forma para excluir a las personas, a los que son delincuentes, porque no se los puede llamar de otra manera. Y los que quieran trabajar ya se están organizando, están mandando mensajes solidarios, quieren armar una marcha de desagravio al gobierno municipal. ¿Por qué? Porque esto, la verdad, que les hace mal a ellos sobre todos, a nosotros como gobierno, lo que menos queremos. Nosotros queremos que Almirante Brown se siga distinguiendo por su proceso de ser impecable. Vos entrás a Brau y es totalmente distinto a los demás distritos. Y esto nosotros, hasta el último día de gestión, lo queremos.